Saludos, estamos en Hebra y vamos a enseñaros la cabaña de Fon, donde se podrá jugar a los bolos. Nos ponemos ropa antifrío y cogemos el mapa, está aquí, esta es la ubicación, ponemos una runa y en el minimapa está, miramos abajo y nos dejamos caer. Están los bolos, es este Fon. A los bolos de nieve, ¿cómo se juega? Hay que saber que hay diez pilares o bolos. Al rodar la bola de nieve desde lo alto de la colina intenta tumbar tantos bolos como puedas. La bola de nieve irá dando tumbos hacia abajo, pero en cuanto llegue al pie de la colina derribará todo bolo que haya. Es un gusto cuando te las apañas para tumbar todos los bolos. Bien, te animas a probar suerte, jovenzuelo. Me apunto. Veinte rupias. Es muy poco. Si tiramos todos los bolos, nos darán dinero. ¡Pleno! ¡Un pleno de primera! ¡Diez bolos derribados! ¡Trescientes rupias por jugar a los bolos! ¡Eh, eh!